Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Cris Campos de New Scene. Quiero invitarlos a escuchar nuestro tema. Nuestro primer tema del disco galáctico. Este es nuestro nuevo disco galáctico. Este tema lleva por nombre EL. Este tema habla en cuestión de que todo el mundo en la vida ha sentido en algún momento soledad. Entonces cuando todo el mundo a veces nos da la espalda, nuestros amigos, colegas, mucha gente nos llega a dar la espalda, entonces siempre va a haber alguien que va a estar ahí para nosotros. Ese es Dios. Entonces este tema habla de eso. De la soledad que inevitablemente muchas veces en nuestra vida nos sentimos como seres humanos. Y bueno, quiero invitarles a escucharlo. Se grabó en la ciudad de Oaxaca. Carlos Martínez es el productor del video. Y bueno, muchas gracias. Que lo disfruten. Otro día más aquí. Otra oportunidad de mirarte, de sentirte. Un respiro más a la vida. Conexión espacial al mundo físico. Un respiro más a la vida. Un respiro más a la vida. Ver lo mismo en diferente perspectiva Oportunidades vienen y me dan la salida A los problemas terrenales Frente a mí siempre ha estado él Frente a mis ojos ha estado él Frente a mí siempre ha estado él Frente a mis ojos ha estado él Frente a mis ojos ha estado él Frente a mis ojos ha estado él Mi corazón latía solo Mi alma cantaba herida A los problemas terrenales Frente a mí siempre ha estado él Frente a mis ojos ha estado él Frente a mí siempre ha estado él Frente a mis ojos ha estado él Frente a mí siempre ha estado él Frente a mí siempre ha estado él Frente a mí siempre ha estado él Todo el tiempo él Todo el tiempo él Gracias por ver el video.